Sí, sí, yo soy sancarleño, yo viví en la calle Abreo. San Carlos es muy interesante, o sea, porque es una comunidad muy fuerte. El deporte es muy importante, pero efectivamente el baloncesto de San Carlos. Por ejemplo, con mi hermana, me recuerdo los problemas que tuve con ella porque la casa de su barrio y todo eso, yo siempre trataba de reconstruirla cuando estaba chiquito, mi gasolinería conectando la casa de barrio y todo eso. O sea, que era como un tiempo diferente. Ahora los muchachos están todos en las computadoras hablando con eso. En ese tiempo no existía nada de ese aporte, nada de eso. Entonces, quiere decir que, o sea, uno tenía como una juventud bien, bien sana, pero rica en ese momento. O sea, buscando con los amigos, me recuerdo cuando yo me iba a las cinco esquinas y ahí era como yo estaba tratando de ser independiente de lo que mi mamá quería. Pero esas son de las cosas como que uno se recuerda un poco con nostalgia. Bueno, yo comencé mi carrera de ingeniería en la Universidad Nacional de Pérez Enrique Obreña, en la UNFO en 1982. Una de las cosas que a mí siempre de pequeñito me interesó mucho como la construcción, como como los edificios se ponían, se podían combinar, bueno, lo que después aprendí que eran vigas, las columnas, la fundación, pero ver como el programa de construcción y las actividades y el diseño. Tuve la oportunidad también de trabajar con el profesor Alfredo Ricard, que es uno de los mejores estructuralistas que hay en la nación. Y él me dio esa oportunidad cuando fui ese estudiante que trabajara con él. Y eso me introdujo a la área también de mucho de la computación. Él utilizaba muchos sistemas muy avanzados de asegurarse de que los diseños estructurales que él hacía fueran lo más eficientes y económicos posible. Entonces, como me gustaba mucho aprender, decidí que, bueno, yo quiero seguir estudiando. Yo vine aquí a Estados Unidos. Viví con mi mamá un tiempo, pero pude conseguir una beca para el MIT. Cuando yo llegué aquí, no hablaba nada de inglés, pero con el apoyo que tuve de mi mamá y de todo el mundo, mi familia. Y eso me llevó a poder emprender el inglés necesario. También tomaba clases en los sábados en el Riverside Church, ahí cerca de Colombia, en el cual aprendí sobre tomar el GRE, el Graduate Record Examination, que es el examen que no tomaba para entrar a la escuela graduada. Y tuve la fortuna de que cuando apliqué varias universidades, todas me aceptaron. El MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, me admitió con una beca de todo. Entonces, en esa beca realmente pude ir a trabajar. Trabajaba como investigador, como profesor, en unos proyectos para una compañía conductora de Japón que se llamaba Shimizu y Kajima. Y ahí pude seguir haciendo mi estudio de grado. Hice mi maestría. Y luego tuve la oportunidad en el verano de 1991 de ir a trabajar al Japón con la compañía con la cual estaba haciendo investigación. Al tener esa oportunidad, luego volví a MIT, terminé mi doctorado. Y siempre, como te dije, me gusta siempre estudiar. Entonces, cuando estudiaba, se me ofreció la oportunidad de ser profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, ahí duré varios años, hasta el 2003. Entonces, seguí trabajando en investigación. Pude ir a trabajar también con consultoría. Seguí trabajando con los japoneses. Y luego, cuando las oportunidades aparecieron, trabajé también con América Latina, particularmente con Chile y Argentina. También tuve la oportunidad de trabajar en el Medio Oriente. Salí una oportunidad muy grande en la Universidad de Illinois. Ya fui a trabajar como profesor. Seguí siguiendo por un bajo. Luego llegó la oportunidad de venir de nuevo a Nueva York como decano de Columbia, decano de Ingeniería. Y cuando terminé eso, llegó esta oportunidad de ser el comisionado del Departamento de Diseño y Construcción aquí en la ciudad de Nueva York. Muy buena. La comunidad americana ha sido bastante, bastante buena. Yo te puedo decir que en todos los momentos, en los puntos buenos, en los puntos bajos, ha estado ahí completamente la comunidad de Washington Heights de Inwood. Y yo siempre he estado, por ejemplo, cuando yo era decano de la Escuela de Ingeniería, una de las cosas que hacía era realmente poderme integrar en las actividades, particularmente educacional. Porque siempre a mí, la educación es lo que siempre ha sido muy fuerte. No estoy en eso. Y cualquier cosa que yo pudiera ayudar, cualquier cosa que yo pudiera intervistar, participar, siempre ha sido de gran interés para mí. Yo sigo como la regla de la 5P. Y nada, son de las cosas. O sea, hay que tener una pasión por lo que tú haces. O sea, yo realmente estoy muy apasionado de lo que yo hago. Es el trabajo que yo hago. Lo primero que yo veo es, esto es algo que yo siento, que me siento bien, que quiero realmente hacer lo que quiero. Y eso sí, o sea, pero eso es lo primero que es la pasión. La otra parte es el propósito. O sea, tú tienes un propósito. Tú tienes que lograr una meta. Y a veces hay que dividirlo. Uno no puede estar pensando. Yo siempre me gusta pensar en 5, 20 años. Y entonces uno dice, bueno, a mí siempre me ha gustado aprender. Entonces, eso significa que tengo que estudiar. Tengo que trabajar fuerte y tener un propósito cada vez que tú quieras hacer. Y cuando tú entiendes un trabajo, ¿qué propósito? ¿Qué tú quieres lograr? Luego, pero está también la preparación, la educación. O sea, tú puedes tener la pasión más grande del mundo por algo. Tú puedes tener el propósito de lo que tú quieres lograr. Pero si tú no te preparas, o sea, en mi caso, es la educación. Pero un atleta tiene que practicar, practicar. O un músico tiene que practicar, practicar, saber ser músico. Pues la preparación es muy importante. Pero también es muy importante que yo la pongo en P porque no suena, pero ya no es una palabra en español, pero es respiración. O sea, el sudar. El realmente hay que trabajar duro. O sea, nadie te va a brindar nada en bandeja de plata. Si tú no trabajas, y más para la gente como nosotros, tienes que trabajar el doble para recibir la mitad. Entonces, ya que tú pasas eso, después está la perseverancia. Va a haber muchos, muchos obstáculos. Van a haber muchas dificultades. Y tú tienes que, un día te dan, te da duro, te sientes dolido. Ese día llora. Date pena a ti mismo. Como que te cocinen tu propia salsa. Pero al otro día, levántate y comienza a moverte para adelante. Porque si no, no puede estar uno llorando todo el tiempo. O sea, no puede uno estar realmente dándose lástima. Uno tiene que tratar siempre de echarse adelante. Entonces, la última, yo siempre digo, es las personas. Tú tienes que tomar en cuenta que uno no puede hacer nada solo. Realmente necesita la colaboración. Y por eso es que tú tienes que realmente saber cómo trabajar, cómo integrarte a otras personas, comunidades. Porque al final del día, tú vas a necesitar ese tipo de apoyo. Vas a necesitar ese complemento de lo que estás haciendo. Entonces, esas son de las cosas como que me han guiado a mí un poco. No quiero decir que es una fórmula, no es nada. Pero es algo que realmente yo siempre cuando tengo una dificultad, lo veo, bueno, es parte del juego. Es parte de la trayectoria. Si quiero hacer algo nuevo, tengo que realmente aprender a gatear antes de caminar, antes de correr. Entonces, siempre tengo esa, y tengo que también mantener siempre esa relación con las otras personas. La dicha de que fui pedido por el alcalde, Bill de Blas, que me ha dado una oportunidad tremenda, de que participara en su administración. Y Colombia me dio la oportunidad, pero regularmente es para dos años. Pero fue claro que solamente se podía extender por un año. Más de un año no se podía. Entonces ya, y ya vuelvo para Colombia. Entonces ya vuelvo a resumir mi trayectoria. Pero claro, con una perspectiva cambiada. Haber trabajado aquí en el gobierno. Haber conocido el talento que se tiene en mi gobierno. La creatividad, la perseverancia, el profesionalismo que tienen mis colegas aquí. Me ha dado una nueva perspectiva. Y también el tipo de proyectos, problemas, programas en el que he trabajado. Me ha aumentado de nuevo una oportunidad para aprender. Entonces, creo que he aprendido bastante. Y ahora tengo que volver, seguir aprendiendo. Hay otras cosas que necesito aprender. Entonces vuelvo ahora a mi punto de partida, que era la academia. Y seguir en la institución académica. Y realmente pienso que esta experiencia me va a ayudar bastante a poder contextualizar mejor el trabajo que yo hago. De tal manera que pueda comunicar y demostrar más claramente el impacto que el trabajo que tengo en mi investigación. Gracias por ver el video.